Me cansé de chocarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis de aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos alcé mi coca y brindé por ella No podía despreciarme mejor que no mano Si era el último brindis de un bohemio por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche Perdiera su amor Soy puro mexicano nacido en esta tierra En este hermoso suelo que es mi linda nación Mi México querido que linda es mi bandera Si alguno la mansilla le parto el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo ¡Viva México! Soy puro mexicano Y nunca me he rajado Si quieren comprobarlo La historia les dirá Que México es valiente Que México es valiente Que nunca se ha rajado Viva la democracia Y también la libertad ¡Viva México! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que me muera Sé que tendrás que llorar Y llorar y llorar Y llorar y llorar Y llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y mi palabra es la ley Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Voz de la guitarra mía Que al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierre de la sierra Al pie de los magueñales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Que al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Sobre cantar la gry ็ no tan's Que se koncerca Quírez Que se te pierdan Que se te va a dar I quezne Que se te va a dar Que yo me guapo Que se te va a dar Aawa A希望 Gracias por ver el video.